No pude haber sido sicario, tú no ves mi dinero porque tú no eres empresario Hace mucho trabajaba y no recuerdo mi salario, todavía tengo problemas pero no son monetarios y no hay movidas Se confunden las acciones permitidas, me acusaron de mil vainas para joderme la vida A tal punto que hasta tuve pensamiento suicida, pero ellos no sabían que a mí me cuida el de arriba Aguantando con fe el ácido de su saliva, yo tenía bien claro para dónde era que iba Que viva la república, claro que sí, que viva cada ofensa y maltrato, eso es lo que te motiva A seguir escalando hasta llegar a la cima, debo de estar preparado para lo que se aproxima Cogí pela, apoyado en oraciones de mi abuela, crecí en un vecindario caliente como favela Utilicé el tigueraje pero siempre con cautela, no me achocho porque conozco la historia Nelson Mandela La vida dejó secuela, marcas que son bagatelas, no me doblan, soy un gret y nunca me quemé en la escuela No pude haber sido sicario, tú no ves mi dinero porque tú no eres empresario Hace mucho trabajaba y no recuerdo mi salario, todavía tengo problemas pero no son monetarios y no hay movidas Se confunden las acciones permitidas, me acusaron de mil vainas para joderme la vida A tal punto que hasta tuve pensamiento suicida, pero ellos no sabían que a mí me cuida el de arriba Aguantando con fe el ácido de su saliva, yo tenía bien claro para dónde era que iba Que viva la república, claro que sí, que viva cada ofensa y maltrato, eso es lo que te motiva A seguir escalando hasta llegar a la cima, debo de estar preparado para lo que se aproxima Cogí pela, apoyado en oraciones de mi abuela, crecí en un vecindario caliente como favela Utilicé el tigueraje pero siempre con cautela, no me achocho porque conozco la historia Nelson Mandela La vida dejó secuela, marcas que son vagatelas, no me doblan, soy un gret y nunca me quemé en la escuela Yeah Yeah Yeah